Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dice el Señor, yo les digo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Radio Notividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición de Dios, del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, sí señores, a esta hora Isidra, sí, Isidra en el cielo y Scarlett Isidra en Brasil. Por eso vamos a estar en comunicación con Scarlett Isidra, para que nosotros podamos tener esta manifestación que el Señor quiere darnos a nosotros y vivir la alegría de los hijos de Dios. Por esta razón, ¿saben ustedes por qué? Por esta razón, porque tienen una razón muy poderosa. ¿Cuál es la razón muy poderosa? Estar en comunión con ustedes y poder decirles, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre, pido al Padre que de su gloriosa riqueza, me dé interiormente poder, dígalo usted también, me dé interiormente poder por medio del Espíritu Santo. Esta es la petición que le vamos a decir a Dios. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente, interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Oigan, que Cristo viva en mi corazón por la fe. Rígalo, dígalo. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Y que el amor, oigan, el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que así pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que yo conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer. Para que llegue a colmarme, oiga, llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que pueda ser muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Amén. Esa es la experiencia hermosa que tenemos, gracias a Dios, en Efesios 3, 14. Repítalo, léalo. En esa traducción de Dios habla hoy, usted puede tener esa experiencia hermosísima de vivir esta oración. Vamos entonces a hablar con Escarla Isidra. Sí, señor, Escarla Isidra, porque Isidra de Jesús está en el cielo. Isidra de Jesús, ¿por qué se llamaría Isidra de Jesús? Ya el señor la tenía marcada para ese momento especial de la partida de ella, que la pude ver en mis manos y el suspiro y el mirar al cielo, hice para el cielo. Escarla Isidra, pase adelante. Buenos días, bendición nuevamente, padre. Yo le bendiga, mi amor, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿cómo estás? Sí, de verdad que hoy muy contenta de que el señor siempre tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y de verdad mandamos un saludo desde acá, desde Sao Paulo, Brasil, para todas las personas que se conectan con Radio Natividad, con el programa de Fiesta en el Cielo. Bueno, me alegro muchísimo. Dime. Me alegro mucho de poder estar en comunicación con nada menos que con Escarla Isidra. ¿A dónde? En Brasil. Entonces, bueno, ya tenemos la oportunidad de lo que el Espíritu Santo va haciendo, hablando otro idioma. Uy, señor Jesús, por eso nosotros necesitamos tener la experiencia con el Espíritu Santo, porque si no, pregúntele al Papa Juan Pablo II. ¿Cuántos idiomas conocía Juan Pablo II? Ah, ¿por qué sería eso? ¿Y qué? ¿Y cuál fue la experiencia? La experiencia, esa experiencia que deben de tener las madres que me están escuchando en este momento, ¿ah? ¿Ah? Está Angie. Sí, el Papa Juan Pablo II no sabía matemáticas, tenía problemas con matemáticas. Uy, Dios mío, era malísimo en matemáticas. Qué cosa tan seria. Ese niño también fue niño, Juan Pablo II también fue niño y tenía un papá muy inteligente que no se puso a regañarlo, sino que le enseñó, no se puso a regañarlo. Cuando tome nota y a decirle que era gafo, que por qué no pone atención, no sé qué. No, 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 no. Sino que empezó a enseñarle la oración del Espíritu Santo. Uy, a enseñarle a orar con el Espíritu Santo. A pedir Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes qué pasó? Bueno, ya saben ustedes que no solamente aprendió matemáticas. Uy, cuántos idiomas aprendió el Papa Francisco. Sí, se dice que más de 52 idiomas. Oiga, ¿por qué sería eso? Porque tenía un papá. Oiga, mi papá y mamá que me están escuchando. Se ocupó del niño para no atormentarlo y acusarlo. Oye, profesor, que me está escuchando. Ajá. Sí, que somos muy buenos para atormentar a los niños. No, vamos a empezar a ver cómo hacemos. Y por eso necesitamos tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le parece a usted, Scarlett Isidra, esa tremenda lección de Juan Pablo II? No, del papá de Juan Pablo II. A ver. Por aquí tengo, precisamente tengo esa experiencia. Dice una bella experiencia de Juan Pablo II. En enero de 1980, San Juan Pablo II, hablando a un grupo de carismáticos, dijo, Yo, desde pequeño, aprendí a rezarle al Espíritu Santo. Ajá. Cuando tenía 11 años, me entristecía porque se me dificultaban mucho las matemáticas. Ay. Mi padre me mostró en un librito. Eso es casualidad. No, eso no puede ser casualidad. Eso no es coincidencia. Es que el Espíritu Santo está en usted y me está transmitiendo antes de comenzar el programa. Mire, vamos a música un momentico y vuelvas a entrar con esa experiencia, mi amor. Perfecto. He pecado contra Dios y ante ti. El pecado va contra Dios, porque ofende la verdad y la santidad del único. Pero él es también padre, y por más que el hijo peque, peca ante él que saca el bien del mal. Bueno, por esa razón tenemos que tener nosotros esa oportunidad de tener pensamientos como el del padre. El padre, el padre, el padre piensa en usted, el hijo habla por usted y el Espíritu Santo actúa en usted. Y cuando tú tienes esa docilidad, comienza usted a aprender a tratar a su niño, a yo papá, o yo profesor que me está escuchando, o yo profesora que me está escuchando. No son los gritos ni el carácter, porque yo tengo un carácter. Ese carácter, cuidado, porque usted puede atormentar a un niño. Entonces, estábamos hablando de, oiga, Isidra, Isidra, ¿usted cree que eso es casualidad que estemos hablando del mismo tema? No, puede ser de la inspiración que tenemos de los niños, que tenemos que tratarlos bien. El papá del papá Francisco, perdón, el papá Juan Pablo II. Juan Pablo II. Ajá, cuénteme, usted que tenía la inspiración y yo se la, yo me entusiasmé. No, no, te estabas hablando de eso precisamente, ¿no? Muy bien y me gustó porque aquí lo tengo, el Espíritu Santo pone todas las cosas a mano, vamos a decir, ¿no? Cuando estabas hablando y entonces decíamos que una bella experiencia de Juan Pablo II, San Juan Pablo II actualmente, dice, en enero de 1980, Juan Pablo II, hablando a un grupo de carismáticos, dijo, yo desde pequeño aprendí a rezarle al Espíritu Santo. Cuando tenía 11 años, me entristecía porque se me dificultaban mucho las matemáticas. Ajá. Mi padre, mi padre me mostró en un librito el himno. Aleluya. Qué lindo, papá. Ven, creador espíritu. Lo que estabas diciendo, ¿sí? Ahorita lo vuelves a contar como, como, como tú lo estás diciendo. Mi padre me mostró en un librito el himno, ven, creador espíritu. Y me dijo, rézalo y verás que él te ayuda a comprender. Llevo más de 40 años rezando este himno todos los días y he sabido lo mucho que ayuda el divino espíritu. He sabido lo mucho que ayuda el divino espíritu. Y voy a leer rapidito esa oración. Ese se llama el himno, se llama el himno, ven, creador espíritu. Dice, oración al Espíritu Santo, el Papa Juan Pablo II la reza cada día. Ven, creador espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en su amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paterna, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminan los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea, flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestra guía, toda culpa logramos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro santo espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Amén. ¿Cómo le parece entonces usted saber que un niño, un papá que tiene capacidad? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que tenemos capacidad? ¿Para qué tenemos capacidad? Óigame. ¿Para qué tenemos nosotros una capacidad? Para, en un momento dado, no atormentar a un niño, o yo, sino es la oportunidad de nosotros ser instrumentos de bendición. ¿Por qué nosotros podemos ser instrumentos de bendición? Porque tenemos la oportunidad de sí corregir al niño y ayudarlo. Mire, esa buena enseñanza que ha tenido mucho que decir. Y cómo aprender del papá Juan Pablo II, del papá de Juan Pablo II. ¿Se puede aprender o no se puede aprender? ¿Qué hizo? ¿Atormentarlo? No, 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 no se puso a atormentarlo, sino que se puso a enseñarlo, a enseñarlo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Mire, voy a leerles algo que me llama muchísimo la atención. Escarle, Escarle Isidra. Dime, te escucho, dime. Ajá, me escucha, eso me gusta. Nosotros necesitamos llevar un mensaje que pueda llevar a la gente a saber corregir, corregir. Y eso está para todos los que están escuchando en este momento. Directores de empresas tienen que aprender a corregir a sus empleados, claro que hay que corregirlos, pero tienen que aprender a tener, por eso se llama dominio de sí mismo. Mire lo que vamos a aprender aquí, a ver. Dice aquí, con frecuencia, mire, esta enseñanza que es de un libro que se llama Cómo ganar amigos. Usted tiene que atender a esa experiencia y leer y releer. Dice, con frecuencia los padres se sienten tentados a criticar a sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? Con frecuencia los padres se sienten tentados a criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticar, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano. ¿Cómo? El periodismo norteamericano. Papá olvida se llama el título de esta experiencia hermosa que usted tiene que buscarla para que usted aprenda a tratar con sus empleados, con sus subalternos, con su familia, con sus seres queridos, con las personas que quiere llevar al Señor. Señor, esa persona que quiere predicar y demostrar que sabe mucho la palabra, pero pelea cuando habla. Uy, Dios mío, ¿cómo es eso? Pelea. Sí, Señor, se siente el golpetazo. Entonces, eso de una vez se hace uno el sordo y ya no quiere recibir. Y está ahí en la reunión, pero no se está escuchando. Dice aquí, solo voy a decirles que antes de criticarles, les leo uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez con editorial en el diario Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones del Digest. Papá Olvida es el título, ¿no? Es uno de los piecitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que terminan siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace 15 años, ha sido reproducido, nos dice el autor Licton Larden. En centenares de revistas, oigan, centenares de revistas, diarios del país entero. También se le ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso, dice Larden, Lardner. He dado permiso para que se leyera en las aulas, en las iglesias y en las conferencias. Se le ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y de escuelas. ¿Cómo se titula? Papá Olvida. ¿Y quién es el autor? Licton Larnet. Escucha, hijo. Comienza. Escucha, hijo. Voy a decirle esto mientras duermes. A ver, ¿está escuchando, no? Entonces, bueno. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios risos pegados a tu frente humedecida. Entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar, yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, ¡Adiós, papito! Y yo fruncí el entrecejo y le respondí, ¡Te han erguido los hombros! Al caber la tarde, empecé de nuevo. Al acercarme, casi te vi de rodillas jugando en la calle. Tenía agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. ¡Las medias son caras! Y si tuvieras que comprarlas, tú serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. Pensar, hijo, que un padre haga eso. Recuerda más tarde, cuando yo leí en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido. Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilante en la puerta, ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste sin tempestuosa carrera. Y me echaste los brazos al cuello. Y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón. Y que ni aún el descuido ajeno podía agotar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de la mano. Se me cayó el diario de la mano. Y entró en mí un terrible temor que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo de mí? La costumbre, la costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era yo, no era que yo te amara. Era que esperaba, esperaba demasiado de ti. Y me día según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazóncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esa noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad. Me he arruinado de vergüenza. Óigame. Mamá que me está escuchando. Papá que me está escuchando. Es una especie de explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras. Reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando estés por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre. Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En tu lugar de censura a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted y yo? No, la regla, no critique, no condene, ni se queje. No, la regla, no critique, no condene, ni se queje. Bueno, esta es esta experiencia que el señor, ¿cómo se llama el título? ¿Papá? Olvida. Ay, está escuchando esa mamá linda, está escuchando esa mamá linda que va a saber que su niño lo va a corregir con ternura, con besos, con besos, que tú vas a ser la novia, la primera novia de un hombre es la mamá. Aleluya, eso lo puedo decir con toda la fuerza. Oyeron mamás que me están escuchando, vamos a música y volvemos nuevamente con Scarlett Isidra que está allá con esa inspiración que tiene. El que sirve con la esperanza de ser premiado o por lo menos de ser reconocido superior a los demás, no puede participar en la fiesta del cielo porque en realidad no sabe amar. No puede participar en la fiesta del cielo porque no sabe amar. Es todo. Es Scarlett Isidra, pase adelante porque esto me llena de mucho gusto saber que estábamos en la onda del espíritu. Por eso es que tenemos que estar en oración para estar en esa dimensión. Así es. Para hablar un solo idioma. Fíjense que hoy vamos a compartir el Mateo en el capítulo ocho, versículo del veintitrés al veintisiete. Sí, del veintitrés al veintisiete. Mateo ocho, del veintitrés al veintisiete. Hoy lo voy leyendo. ¿Tienes a mano? Lo tengo a mano, sí señora. Veintitrés. Del veintitrés. ¿Cómo es la cosa? Al veintisiete. Mateo capítulo ocho, del versículo veintitrés al veintisiete. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo mi amor. ¿Tienes a mano? Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? Bueno, ¿qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, Pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, precisamente, con todo lo que hemos estado compartiendo hoy, ¿Cuál es la importancia? Que nosotros entendamos que nosotros tenemos que, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra comunidad, el Señor nos invita a aprender a tener paz en medio de la tormenta. Porque, ciertamente, no es fácil en medio de las dificultades. Pero el Señor nos da esa enseñanza de que nosotros tenemos que aprender. Él siempre, cuando decía algo, cuando nos hablaba de algún mandato, nos hablaba de algo, es porque Él mismo nos daba el ejemplo. Entonces, cuando el Señor nos hablaba de la oración, porque Él oraba. Cuando nos hablaba del ayuno, de la oración, del dar, de tener fe, de todo lo que nos enseñanza que el Señor nos ha dado, precisamente, Él daba el ejemplo. Siempre ha dado el ejemplo. Entonces, por eso nos invita, porque sabe que nosotros podemos hacerlo. Entonces, tenemos que aprender a vivir en paz en medio de la tormenta. Y, precisamente, nosotros en nuestros hogares tenemos que pedir al Señor que nos dé esa gracia, porque eso es solamente por gracia de Dios, que nosotros podemos vivir en paz en medio de las dificultades. A esa mamá que nos escucha en el programa, ciertamente, cuando los niños están en una edad escolar, vamos a decir así, donde son varios niños, y hay que salir a la escuela en la mañana. Es difícil tener paz en medio de la tormenta. O sea, las cosas, hay que estar temprano, hay que llamarlos, hay que no sé qué, hay que vestirlos, hay que correr. Pero, ciertamente, eso es parte de la vida y de disfrutar cada etapa que el Señor nos permite vivir. Entonces, nosotros, ciertamente, tenemos que aprender. Eso es vivir en paz en medio de la tormenta, porque no es fácil de que tantas cosas que tenemos pendientes, tantas cosas que tenemos que hacer, los compromisos, los compromisos económicos, todas las cosas que la vida nos presenta, la salud, todas las cosas que se presentan. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Cómo vivir como el Señor. O sea, ellos llegaron y le dijeron, hay otra parte en otro texto, donde habla de que ellos decían, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, como que, ¿por qué estás durmiendo? Pero el Señor nos muestra que, en medio de la dificultad, Él quiere que nosotros tengamos paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que son vivencias que tenemos que aprender a disfrutar cada día, porque cada día, pues, tiene su propio afán. Pero nosotros necesitamos cómo vivir en medio de las dificultades, cómo vivir en medio de las tormentas y aprender a caminar sobre las tormentas, a caminar ciertamente y a pasar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque esas dificultades y esos problemas y esas situaciones van a pasar. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en medio de todas esas situaciones. Y ciertamente, ¿cómo sería? Dime, padre. Hay una situación muy difícil también con los niños, con las mamás que quieren llevar a sus niños atormentados porque se hizo tarde. Esa también es una tormenta muy grande, la preocupación de llegar tarde. Dios mío, Señor Jesús, cuando se tiene paz, a su tiempo se despierta uno. Bueno, esta mañana me desperté y no me llamó la señora Scarlett. Sí, lo llamé. Sí, lo llamé. Pero usted no me contestó. Sí, me llamó. Usted me dijo. No, no, mi vida. No me contestó. No, porque el teléfono no me dijo nada. ¿No le sonó? O sea, no me sonó. Ah, el teléfono no le sonó. Vamos a echarle la culpa al teléfono, ¿por qué no, hombre? Ah, que se quedó. Pero resulta que el Espíritu Santo hizo lo otro, porque entonces me despertó y ¿para qué me despertaba? Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Esa oración yo tengo que tenerla presente. ¿Para qué? Para que yo tenga una manifestación sobrenatural. Este, yo creo que Angie tiene buena música y nosotros vamos a deleitarnos con la música que tiene Angie y la inspiración que tiene Angie en este momento, porque ya está pensando en su niño cómo es que lo va a tratar de ahora en adelante, desde 19 o desde ahora. Cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Porque cuando tenemos la oportunidad de nosotros saber que, fíjese ustedes, ellos tenían al Señor en la barca, pero no les era suficiente eso, Dios mío, Señor. Entonces, Scarlett y Sidra, pase adelante, mi amor, que tú eres muy linda. Sí, entonces, bueno, ya estamos con el tiempo. Ya nos quedan los últimos, ¿qué? ¿Cinco minuticos? Más o menos, más o menos, no se preocupe. Ah, bueno. Entonces, vamos a cerrar el tema. Estamos hablando de cómo tener paz en medio de la tormenta, ¿sí? Estamos ciertamente viendo este texto de Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 27. Entonces, ¿cómo tener paz en medio de la tormenta? Nosotros tenemos que, tengo aquí algunos puntos de cómo hacer, vamos a decir unas herramientas o estrategias de cómo tener paz en medio de la tormenta. Tengo por acá, respiración y meditación. ¿Cómo? Con un salmo, si nosotros estamos en esa búsqueda de Dios, del Señor. Hay momentos donde nosotros tenemos angustia, nos estresamos porque somos humanos, tenemos dificultades, problemas. ¿Qué podemos hacer? El Espíritu Santo siempre viene a recordarnos la palabra de Dios. Entonces, en un momento de angustia, podemos, un versículo de la palabra, un salmo, por ejemplo. O el salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, aquí en Temerengo. Que lo repitamos una y otra vez hasta que esa palabra se haga vida en nuestros corazones. Un salmo muy conocido, el salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Porque muchas veces necesitamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿qué podemos hacer? Eso es respirar y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué mejor estrategia que esa? Como dice también, en verdes pastos me hace reposar. Y es que muchas veces ni siquiera sabemos descansar. Hay momentos en que tenemos la oportunidad de descansar. Y como tenemos tanta angustia, no sabemos descansar. Entonces, tenemos que recordarnos ese versículo. En verdes pastos me hace reposar. Porque hay momentos que hay que descansar. En verdes pastos me hace reposar. Eso ayuda a calmar la mente y reducir el estrés. Un segundo punto sería, ¿me escuchas? Sí, mi amor, te escucho, linda, preciosa. Un segundo punto sería, aceptación. Aceptar la situación tal como es. En lugar de resistirla, que eso me ayuda a reducir la ansiedad. Aceptar la situación tal como es. Y saber que tengo que enfrentar cierta situación. Tengo que aceptarla. Una perspectiva, una tercera estrategia sería recordar que las tormentas pasan. Y que la situación actual no es permanente. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Que hay momentos de dificultad. Que hay momentos de situaciones de mucha angustia. Pero tenemos que recordar que las tormentas pasan. Y que la situación actual no es permanente. Esa situación va a pasar. Cuidado personal. Que también, sabiendo que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos todo un ser. Mantenernos físicamente saludables. A través del ejercicio. La alimentación adecuada. Y el descanso. Ya lo decía en el punto anterior. Mantenernos físicamente saludables. A través del ejercicio. La alimentación adecuada. Y el descanso. Aprender que hay momentos que tenemos que descansar. Una quinta estrategia para vivir en paz. En medio de la tormenta. De las dificultades del día a día. Es un apoyo social. Hablar con amigos, familiares. Es ayuda, si es necesario, es ayuda médica. Que es importante. Un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Depende de la situación que se viva. Pero es muy importante que nosotros somos. Recordar que nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden. En ese sentido, buenas amistades, nuestra familia, personas en la comunidad que llevan esa misma fe. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos van a apoyar porque ellos tienen las mismas luchas, las mismas dificultades. Entonces, ¿de qué personas nos rodeamos? Eso también nos va a ayudar en medio de la tormenta para pasar a la otra orilla. Para pasar la dificultad. ¿Sí? Dime, padre. Por eso es necesario la comunidad. Porque es el lenguaje. Es el lenguaje. El salmo del día. Es el lenguaje que nosotros vamos a tener para que nosotros podamos hablar el mismo idioma. Entonces, ¿qué sucede? Que hay feedback entre la comunidad y yo. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de algo que nos ayuda a conocer que yo no puedo quedarme solo. Yo no puedo quedarme solo. Mire, estoy tratando de evadir las conversaciones de mis hermanos de la fe que lamentablemente tienen, a veces, sin querer, vienen a decirme, ¡ay, pobrecito! ¡Usted solito! ¿Y cómo hace? Y la comida, y no sé qué, y no sé qué, y usted solito. ¡Pobrecito! ¡Uy, si yo asimilo esa palabra, ese tono de voz! ¡Pobrecito! ¡Ay, no, 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 no! No, no, mi hijo, me sacudo, inmediatamente me aparto de ahí, ese lenguaje no lo puedo soportar. ¿Por qué? Porque me hace muchísimo daño. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Bueno, hacer lo que puedo hacer, ir al Santísimo y buscar la manera de estar en silencio. Cuando yo tengo la oportunidad de llegar a estar en silencio de la mente, yo vengo a experimentar, mire, ¿por qué pasa una persona una hora, dos horas, sin darse cuenta delante del Santísimo, sin darse cuenta? Pasaron dos horas. ¡Uy, qué pasó! Dos horas. Claro, dos horas. ¿Por qué? Porque pudo hacer silencio en su mente. Y entonces puede llegar, oigan, puede llegar a escuchar la voz de Dios, que es silenciosa dentro de nuestro corazón. Y si tú escuchas la voz de Dios, tú comienzas a actuar como Dios. Porque el Padre piensa, a ver, repítalo conmigo. Es Carla, Isidra. El Padre piensa. Piensa. El Padre piensa. El Hijo. El Hijo habla en usted. Y el Espíritu Santo actúa en usted. ¿Por qué? Porque imagínese usted cuando usted toque a su Hijo y le diga, Dios te bendiga, mi amor. Te va a ir muy bien hoy en el colegio. ¡Oh, no, hombre! Te va a ir muy bien en el deporte. Te va a ir muy bien en ese paseo. ¿Por qué? Porque seguramente tú no vas, pero tú puedes darle una proclamación, una profecía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad, para dar vista a los ciegos, para despedir libres a los oprimidos. ¿Cómo dar vista a los ciegos? ¿Cómo es eso? Claro. Para que tengan una óptica diferente cuando yo le hablo y le doy la oportunidad a esa persona, a ese niño, a esa niña, a ese hijo, a esa hija, a ese ser querido, que yo puedo decir, le va a ir muy bien. Como le estoy declarando que a mi hija le va a ir muy bien en su economía. ¡Aleluya! ¡Amén! A mi hija y a su esposo. Y fíjate cómo vamos cambiando el lenguaje, ¿no? Esa palabra que tú dices que no te gusta, que muchas veces lo hacen por mucho amor y por mucho cariño también, pero bueno, puedes decirle, no, yo soy bienaventurado como la Virgen María, porque creyó que de cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor. ¡Amén! Vamos a cambiar ese término de pobrecito, lo podemos cambiar por bienaventurado. ¡Uy! ¡Gloria a Dios! Porque crees que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. ¡Amén! Yo pienso que nosotros también tenemos que reconocer, bueno, muchos hermanos con todo el amor y con todo el cariño, de verdad, pues, han sido muy solidarios con nosotros y nosotros tenemos que entender que también es su manera de expresar el amor y el cariño y verlo desde otra óptica, como tú decías, porque es eso, ¿no? Es la preocupación por usted y entender que eso es por amor y por cariño y de cada uno de los hermanos, es su manera de transmitir el amor. Tenemos que tener otra estrategia ya para terminar, sería fe y espiritualidad muy importante para en medio de tener paz en medio de la tormenta. Para algunos la oración o la conexión con Dios puede ser una fuente de paz y es así ciertamente cuando lo que estabas diciendo, pasar hora frente al Santísimo es una manera de llenarte de esa presencia de Dios porque seguimos un Dios que está vivo y actuante en medio de nosotros, a través de su presencia en la Eucaristía, a través de la palabra, a través de cuando estamos dóciles a lo que el Señor nos quiere decir, nosotros podemos escuchar una música, un programa de radio, compartir con buenos amigos, eso ahí nosotros vamos a recibir un mensaje porque estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Entonces rodearnos de buenas personas también. Bueno, mi amor, ¿cómo es que le decía yo a los niños míos, lindos, que yo tenía un par de niños muy lindos y les decía cuando estaban sudando y yo los llamaba porque se acabó la visita, ya nosotros nos vamos de la visita y estábamos disfrutando de la visita porque también nosotros estábamos disfrutando de esa visita y le decíamos a los niños sudados y todo eso. ¿Cómo era lo que le decían? Que no me acuerdo. Despídese del Señor. Bueno, nos despedimos entonces. Despedirme no quisiera, pero no. Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir con cada uno de ustedes, darle la gloria al Señor que Él es el que a través de su palabra nos enseña cada día. Bendiciones para todos. Un abrazo desde acá desde Sao Pablo, Brasil. Bendiciones para Radio Natividad. Bendiciones para Radio Natividad. Dar las buenas nuevas a través del anuncio de la palabra de Dios. Chao. Chao.